Es tiempo de llorar por los que no han llorado Es tiempo de sufrir por los que no han sufrido Es tiempo de amar por los que no han amado Todo en la vida es falso Vuelve mi amor, regresa a mí Solo a ti yo te quiero Hay que cantar con dulzura Saber amar y no hacer más Y aprovechar el momento El momento El momento El momento El momento Gracias por ver el video